En Alemania hay cinco lectores de galego. Están Kiel, en Berlín, en Tübingen, en Handelberg y en Omeuque Estría. Tratábase de que recibíraos cinco lectores que venían acompañados por un grupo de alumnos das distintas universidades. A idea es que coniestan a realidad del país en que se fala la lengua. Por primera vez, que no hay solamente un España muy seca como se conieste do sur, sino que hay una región muy verde que no tenía idea de que existía antes. Me gusta mucho el galego porque creo que la gente, la vida aquí en Galicia, es un poco más de silencio que en Alemania. Pueden mantener una conversa en galego, hablar galego, y sobre todo mantengan complejos. Para mí es lo más llamativo. Aprenden rápido. Quizás un poco más rápido que a mí en alemán. Normalmente la gente se queda muy sorprendida cuando yo, como extranjera, les falo en galego. Me gusta mucho que tienen muchas palabras propias. Y también no tienen solamente una palabra por una cosa, sino que hay muchas, porque hay varias muchas de la región a la región. Y eso creo que es una fala muy rica. Cando vemos una vaca no Prado, ¿qué está haciendo? Pocen. ¿Cale o oficio do que trabaja co Ferro? Ferreiro. Ves como sabes. Sempre hubo xente que pensou que o galego non pasaba do cebreiro. E nunca foi certo, porque en todas las partes do mundo hay galegos que falan o galego na casa en la relación con outros emigrantes. Agora, con retorno, están chegando a Galicia adolescentes nados en Suiza e Alemania que teñen o galego como primera lingua. E vostedes coñeceron aquí licenciados húngaros, polacos e romaneses que falan o galego perfectamente. E hoxe acaban de ver universitarios alemás que traducen a nosa poesía a súa lingua. O galego está tendo unha proxección internacional que nos enche de felicidade. E vostedes que o saben deben o contar porque non é cousa de estar sempre chorando a morte da becerra. Claro que os que pensen que o galego non pasa do cebreiro que o sigan pensando. Avor. Avor.